Hola, ¿te va a estar precioso? Ahí está haciendo más apologías, compras Aquí, si v�를 para atrás ¿Dio José, saluda? Ah, que chulo. Con pistilita. Ahora me pego un bañito ahí. Bueno, los guías, ¿estí algo? Bueno, vamos por el cruce del río Genal, dirección al primer desvío hacia la izquierda, que es donde vamos a ir, en la cima del diablo. Tenemos ahí el aporte de la propia cima del diablo, que tiene agua, y luego el río Sol, que aporta la vega. Igual el volumen de agua es bastante mayor que el propio río Genal por aquí. Vale, aquí va a estar el plazas de Lider. O sea que vamos a tener agua... Sí, bastante. Ahora hay como unas 5 cascadas, pero ahora vamos a correr una y media. Las demás son bastante peligrosas y es barranquismo. Pero vamos, ya veréis que la cantidad de agua es una casada. Perfecto. Vamos allá. Vamos. Bueno, a ver si tenemos un penalti aquí. Espaltad. Espaltad. Espaltad, espaltadadad. Espaltadad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.